Del Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo uno de los comensales que estaba sentado a la mesa, dijo Jesús, feliz aquel que se ha invitado a comer en el reino de Dios. Jesús le contestó, una vez un hombre dio un gran banquete e invitó a muchos. Cuando llegó el día de la cena envió a su criado para que diera a los invitados, vengan que ya todo está preparado. Pero todos ellos, uno por uno, comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado unas tierras y tengo que ir a venderlas, discúlpame, por favor. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas, discúlpame, por favor. El siguiente dijo, no puedo ir porque acabo de casarme. El criado volvió a casa y refirió a su señor lo que había ocurrido. Entonces el dueño de la casa, muy enojado, ordenó a su criado, sale enseguida por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. El criado volvió y le dijo, señor, he hecho lo que me ordenaste y aún quedan lugares vacíos. El señor le contestó, pues sal por los caminos y veredas y haz entrar a otros hasta que mi casa se llene, porque les digo que ninguno de los que estaban invitados llegará a probar mi cena. Palabra del señor, gloria a ti, señor Jesús. Alabado sea el señor, hoy es martes 3 de noviembre, hoy es el día de San Martín de Porres. Un saludo muy especial a las personas de Perú, a las personas que le tienen mucha devoción a San Martín de Porres. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, todos estamos invitados a un banquete. Hay un banquete que se llama la vida eterna. Y el señor invitó a muchos. Pero los ricos, las personas de poder, las personas que tenían mucho poder en la tierra, no quieren oír el mensaje de Dios. Entonces Dios dijo, hay que ir a los pobres, a los humildes, a las personas que están abandonadas por la sociedad. A ellos hay que ir, porque ellos necesitan el amor de Dios. Y miren, nosotros hoy tenemos la oportunidad de gozar de un banquete. Es la Eucaristía. Y ese banquete, la Eucaristía, es la comunión, escuchen bien, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un adelanto del cielo. Si de verdad tuviéramos fe, como un granito de mostaza, viviéramos la Eucaristía bien, y seríamos capaces de ver ángeles a la Virgen María. Y lo que pasa, porque la Eucaristía es un adelanto del cielo. Un momento donde estamos con Dios. Y eso es el cielo, un momento con Dios. Por eso, la vida eterna es una Eucaristía que no tiene fin. Porque la Eucaristía es el encuentro vivo con Dios. Durante estos días hemos meditado un poco acerca de la muerte y el reino de los cielos. Es hora, queridos hermanos, que meditemos como el Señor nos ha venido bendiciendo. Porque gracias a Él muchos templos se han venido otra vez abriendo. Y tenemos la oportunidad de ir. Por favor, vayan a las parroquias. Los lugares donde las parroquias están abiertas, vayan. Porque las parroquias están quedando vacías. La gente está pensando que porque la pandemia, la misa era por la televisión, por las redes sociales. No está mal. Pero las personas ya están empezando a decir o a pensar que es mejor quedarse en casa ya para siempre y no volver a la misa. No, no, no. Eso fue porque había la pandemia. Y aún seguimos en ella. Pero por favor, vayamos a misa. Y si tal vez, por circunstancias, no podemos ir a la misa, a la parroquia que está cerrada. Al menos saca un pequeño espacio para estar afuera del templo y orarle al Santísimo. Órale al Santísimo, si sea en la puerta de la iglesia. Pero ve a la iglesia. Ve a la parroquia. Tal vez no está abierta, pero afuera. Puedes estar tranquilamente unos, un minuto, dos minutos, unos segunditos orando allí al Santísimo. Porque el Santísimo está solo. Ve y visita al Santísimo. Por eso hoy, hermanos, pidámosle al Señor, por intercesión de San Martín de Porres, que nos ayude a ser fieles devotos de la Eucaristía. Fieles amantes de la Eucaristía. Pongamos nuestras intenciones a Dios. Hoy tengo una intención muy especial. Hoy el Señor me ha permitido llegar a un año más de vida. Hoy el Señor me permitió seguir con esta vida. Y le pido a Él que me siga acompañando en este camino de conversión. Que me acompañe. Y para todas las personas también, que hoy está cumpliendo años también. Un feliz cumpleaños para todos. También oro por todos ustedes, todas sus intenciones. Todos los días, todos los días, en mis oraciones están siempre ustedes. Pongamos al Señor las intenciones. Los médicos, las enfermeras, los niños, la educación, el sector salud, los gobernantes. Hoy en Estados Unidos se está eligiendo presidente. Y ya independientemente del que haya ganado, que sea lo que Dios quiere, que sea la voluntad de Dios. Padre bueno, Padre amantísimo, por intercesión de San Martín de Porres, haznos más devotos de tu eucaristía. Haznos también, Señor, que la celebración eucarística se convierta en nosotros una eucaristía viva. Que sea cada día más viva, y que en ti, oh Dios, que estás vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar, nos hagas querer más a ti, oh corazón, oh corazón sangrentado, que has muerto en la cruz por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y que la Ejebre María los acompañe por los caminos de la vida. Amén.